Y después también la evolución que ha tenido nuestra marca en diversos medios radioeléctricos. Radio Capital, Circuito Mágica 88.1, también estamos en Ver TV Noticias, TV Familia, Canal I, y entre otros medios también radiales como Melodía Estéreo. Y también nuestra publicación, Acción Empresarial. En función de eso, demostrando que los equipos sí funcionan. Y fíjense, hoy que es viernes, siempre utilizamos el viernes para hacer estatus. Estatus para la semana siguiente. Y es muy importante el concepto del equipo. El concepto del equipo permite que cualquier iniciativa, cualquier idea personal pueda ser desarrollada de una manera más eficaz. Muchos emprendedores eligen la vía solitaria, la cual es válida. Ahora bien, si eligen la vía del equipo, eso les puede ayudar para organizarse mejor, ser más eficaces, tener respuestas coordinadas, liderazgo para servir mejor a los mercados. También aumentar el nivel de ánimo, la confianza, la emoción positiva, el reconocimiento y la colaboración, por supuesto. Particularmente, este programa, para colocar un ejemplo de ese tema. Este programa se hace con la ayuda de un gran equipo. Y la combinación y la alianza con otros equipos. Por ejemplo, nosotros realizamos una producción radial, la realiza un grupo de creativos. Se realiza también investigación periodística e investigación de mercados, que lo realiza AXNStinkTank.com, otro equipo integrado. Más los equipos de producción y transmisión, telecomunicaciones, de TN o radio, para poder servirles a ustedes. Y esto lo colocamos como ejemplo. Versus aquellos emprendedores o constructores de máquinas financieras que deciden emprender solos. Eso está bien para una primera etapa. Pero para que haya un crecimiento, para que haya una evolución productiva, es necesario que construyamos equipos. Además, para cosas como poder seguir de vacaciones. Es decir, un emprendedor también necesita tiempo libre. Y es necesario que tenga un socio, unos socios, un equipo o unos equipos que ayuden en la construcción de esa máquina financiera. Sin embargo, ese camino no es fácil. Es necesario buscar a las personas apropiadas. Enfrentar, inclusive, a veces, conflictos dinámicos que se presentan en toda interacción humana. Y en la construcción de ese equipo, es posible que entren un grupo de personas. A mitad de año, existe ese mismo número de personas. Y luego, a final de año, existan nuevas personas que se han incorporado a ese equipo. Habrá quizás personas que se fueron de ese equipo. Y eso estará en función de factores como la confianza, la colaboración, el respeto, la construcción de emociones positivas, el reconocimiento al trabajo. También dar, brindar oportunidades a las personas. Fíjense que ocurren muchas organizaciones sociales, organizaciones empresariales e inclusive organizaciones políticas, estadales y nacionales, el estancamiento cuando no se le da paso a las nuevas generaciones, por ejemplo. O a viejas generaciones que no han tenido la oportunidad de ser líderes. Por cierto, discutíamos eso hace un momento. Todos tenemos derecho a las oportunidades. Existen personas a veces hasta privilegiadas, a las cuales se les brinda la oportunidad varias veces. Fracasan todas las veces. Y aún así, hay personas que insisten en darle nuevamente la oportunidad. Puede ser, pero también aquellas personas que han ganado una posición, que han trabajado, merecen esa oportunidad. Ya esa persona, en este ejemplo que estamos colocando, la tuvo. Fracasó, ¿por qué no brindarle a nuevas personas, con nuevas ideas, con nuevos bríos, la oportunidad que otros han desperdiciado? Entonces, esto es muy importante, este concepto de equipo es muy importante en función de que, de una manera dinámica, nosotros podamos cumplir los objetivos de la organización que sea. O sea, insisto, una microempresa, un emprendimiento de un solo individuo, de varios individuos, un emprendimiento social, un emprendimiento, inclusive, político, organizacional. Es muy importante el concepto de equipo y el concepto de oportunidad. Ya regresamos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, Gerencia y Economía.